En el corazón no había más antes Puedo echar la moleta en paz Ahora estoy envuelto por ti Solamente loco por ti Mira tú me tienes así Quiero un poco más Un poco más de tu piel Algo que me ponga al cien Dale quiero tus labios sabor a miel Quiero un poco más Un poco más de tu piel Algo que me ponga al cien Solamente quiero tus labios con sabor a miel Quiero yo entender pero vuelvo y navego Solamente caigo lo mismo pero yo me pego A los sentimientos que estoy sintiendo Por ti mi corazón está latiendo Y no te miento yo me engaño si te digo que no Solo busco el porqué porque no lo he encontrado Sigo caminando en esto desolado Sigo intentando si puedo estar a tu lado Nunca pensé que después de llegar simplemente a tu cuerpo me iba a pegar Nunca pensé que me iba a enamorar No creía en el amor y mira como estoy ahora ma No pensé en enamorarme Pero me enamoré de ti Mira como estoy allí solamente por ti Quiero un poco más Un poco más de tu piel Algo que me ponga al cien Dale quiero tus labios sabor a miel Quiero un poco más Un poco más de tu piel Algo que me ponga al cien Solamente quiero tus labios con sabor a miel Pero ya no puedo mentirme Tantas cosas quiero decirte Pero no sé en qué momento ma Tampoco a ti te quiero incomodar Pero llevo tiempo ya callando lo que siento Por eso vida mía en tu silencio me miento Solamente quiero poder dedicarte Tantas cosas al oído poder yo contarte Pero solo quiero poder decirte Que yo te amo en silencio Algo muy discreto que trato de guardar Pero créeme más que de esto no puedo callar Dame razones para poder yo amarte Olvidarte o sacarte de allí Pero tengo más razones de poder jugar Mera y robarte el corazón como sea lady Hey Rato es darme razones Para no dañar tampoco corazones Contigo solo tengo buenas intenciones No quiero pintar ilusiones Quiero que sepas que te voy a amar Te voy a valorar, respetar, enreglar lo que quieras amar Oh, oh, oh Tú sabes quién es Tu cantante favorito, bebé Hey, hey, hey Hey Dale Súbele Gama Music Dímelo Jago Yanquino, hey Sigue jota, sigue jota, yeah Dale, súbele